Después del fracaso de los sedines, ¿qué le queda al gobierno por delante? Y la verdad es que el sector inmobiliario, como son siempre inversiones a mediano y largo plazo, lo que requiere es motorizar la confianza y motorizar la inversión para que la gente de alguna forma esté dispuesta en algún momento a desprenderse de parte de su patrimonio, de parte de sus ahorros líquidos y transformarlo en alguna cosa que es un activo como reserva de valor a mediano y largo plazo, como son los inmuebles. Esto no es fácil de lograr, aún con los cambios importantes que estamos teniendo a nivel de gabinete, político, etcétera, etcétera, no se logra de un día para otro. Hay que ver las medidas que empiezan a bosquejarse, que empiezan a plantearse si van a traer algún resultado o no. La construcción de desconfianza siempre es rápida, la construcción de confianza siempre es lenta y paulatina y por ahora lo que los proyectos inmobiliarios logran capturar y captar con bastante eficiencia es el excedente de pesos. Pero eso es marginal y no logra generar un nivel de actividad importante ni sustentable. Es, diría, para que los proyectos sigan su curso, digamos, pero no para generar o introducir un cambio cualitativo en la dinámica del mercado. Y eso, si va a venir o no en el corto plazo, es difícil decirlo, no parece que haya una enorme batería de medidas que estén directamente vinculadas con el sector inmobiliario que permitan cambiar esto de manera muy importante. El plan Procrear, que es uno de los ejes, por lo menos tal como lo plantea el gobierno, de su política vinculada con el sector, en realidad no está orientado directamente a promover la inversión inmobiliaria privada. Es, o el financiamiento, a la gente para que construya su propia casa y lo hace a su manera, en su propio lote. Y eso, para un emprendedor inmobiliario, él es totalmente ajeno. Y después están los planes internos fiscales en los cuales tampoco intervienen los promotores o desarrolladores inmobiliarios. De alguna manera, digo, ¿qué necesita el sector por parte del gobierno o por parte del Estado para mover un poco más el amperímetro? Bueno, hay, por supuesto, medidas de cortísimo plazo, medidas de implementación rápida y medidas de mediano plazo y más estructurales. Claramente, la medida estructural que siempre hace falta y es una enorme asignatura pendiente, es generar las condiciones para que el crédito hipotecario en serio reaparezca de manera masiva para que las clases medias accedan a la posibilidad de comprar una vivienda, pagándola en 10, 20 o 30 años, como sucede en casi todo el resto del mundo, incluyendo varios países de la región, bastante similares al nuestro, con simplemente la diferencia que tienen niveles de inflación sustancialmente menores que las que tenemos en la Argentina. En el corto plazo hace falta... eso no se va a lograr, eso igual no se va a lograr, con lo cual es una ingenuidad pensar que algo se puede hacer para que el crédito hipotecario aparezca rápidamente en nuestro mercado. Lo que sí se puede hacer es cuestiones que tengan que ver con la reconstrucción de la percepción de confianza y que la gente se anime de alguna manera a, en fin, desprenderse de dólares y ponerlos en todo caso en activos que sirvan como resguardo de valor en bienes raíces. Damián, de alguna manera, la llegada de Capitanich y un poco el foco en el INDEC y la salida de Moreno, ¿brindan un poco de confianza, dan un poco de tranquilidad, ayudan al sector inmobiliario? Y hay que verlo, uno escucha discursos encontrados, tuve la oportunidad de estar antes de ayer en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción, en donde ambos hablaron, tanto el Ministro de Economía como Capitanich, y no presentaron discursos tan homogéneos entre ambos, efectivamente, pareciera ser que en Capitanich uno encuentra unas ciertas señales que permiten construir mayor optimismo en el mundo de los desarrollistas inmobiliarios. Kicillof pareciera hacer más énfasis en el mundo, en el universo de los constructores, de obra pública, y sí los que giran en torno al plan que entiendo que es su propia creación, que es el proyecto Procrear, pero que eso, respecto del emprendedor inmobiliario privado, en realidad tiene pocos puntos de contacto.